Seguimos con más en el Q&A Show, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en esta semana lo que queremos es darles un programa atípico, diferente, muy lindo, con un amigo de la casa, con una gran persona, con un gran ser humano, y que obviamente vamos a tal vez disfrutar de él en otra perspectiva, porque él sabe muchísimo de alimentación y sabe muchísimo acerca de todo lo que en este momento necesitábamos saber para cuidarnos, sobre todo como en este tiempo tan difícil, también el hecho de alimentarnos bien y sobre todo tener un buen sistema inmunológico. Con nosotros, Wolfgang Keller, que lo vamos a tener, sí, en una situación particular y peculiar, pero seguro lo vamos a disfrutar muchísimo. Vean. Esta noche, nuestro invitado, Wolfgang Keller. Heel Coach, con estudios en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Autor de libros de Sabes lo que crees y Antes de tu dieta. Productor y conductor del programa Este Instante. Wolfgang Keller es nuestro invitado esta noche en el Cú de Show. Señores, continuamos con más del Cú de Show. Miquel Wolfgang Keller y ya está aquí en el bar. ¿Cómo estás? Oye, tenemos hartas cosas hoy día. Sí, tanto que les gusta a la gente hacer jugos, pues vamos a hacer unos jugos antivirales en esta época de COVID. La última vez que estuviste en el programa, intenté hacer un jugo contigo y me dijiste que no tenía que mezclar ese estilo de fruta. Ah, ya no me acuerdo cuál era. Era naranja, no me acuerdo muy bien los ingredientes, pero no teníamos que mezclar varios jugos. Era manzana, naranja y no me acuerdo qué otros más ingredientes. Sí, hay mezclas que no son favorables. Sí, favorables. Sí, sí, sí. Pero hoy tú me vas a enseñar a hacer cinco jugos saludables antivirales. Sí, sí, sí. En esta época de pandemia y en general, más allá de que tomes las previsiones del caso, siempre es bueno tomar algo saludable y que además sea rico y que la gente mucho como que piensa que si estoy resfriado solo es jugo de naranja. No es así. No es cierto. Hay mucha variedad más que tienen propiedades antipatógenas que nos van a servir y nos van a gustar mucho. Me parece genial. Pero primero, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué tenemos más melos en una licuadora? Bueno, esto simplemente es con fines de mostrarles. Ojalá algún comerciante pueda traer este tipo de máquinas. Esta es una licuadora al vacío. El objetivo de la licuadora al vacío es quitarle el aire que oxida los alimentos. Entonces, para que vean cómo funciona, he traído esta licuadorita. Voy a prenderla. Y fíjense lo que va a pasar con los marshmallows. Ahí vamos a pedir que nos hagan un plano detalle cómo empiezan a expandirse. Te está inflando un poquito, ¿no? Entonces, en el momento que se expande el alimento también, ayuda a que el corte sea más limpio. Más allá de que le estás quitando todo el aire que perjudica y es por eso que tus jugos se oxidan muy rápido. Por eso no duren nada los jugos. Exactamente. Ahorita no vas a notar mucho, pero espera que quite el aire y vas a ver. ¿Van a flotar? Perdón, perdón. ¿Van a flotar? No, ahorita. Eso simplemente es la idea de cómo se le está quitando el aire al producto que después vamos a procesar. Sí, sí, sí. Te quita por lo del vacío, ¿verdad? Van a flotar perdidos en el espacio. A ver. Mira, si se han inflado bastante. Se han inflado. Eso es una clara muestra de cómo le estás quitando el aire que no ayuda a la hora de hacer un jugo. Ahora mira. ¿Ya? Cámara. 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 Ahí está. Acción. Estamos apuntando. Aquí está el... Ahí está. Ahora sí se nota muchísimo. Se notó, ¿no? Completamente. Cuánto aire se quita y cómo eso influye en el alimento. Wow. Ya. Un jugo preparado en esta licuadora, ¿cuánto dura, Walt? Mira, si tú puedes encontrar estas cosas en este tipo de maquinaria en internet y ver los ejemplos de un jugo hecho en una licuadora normal, con una licuadora al vacío, te vas a dar cuenta que dura un buen par de horas más en muy buen estado. Wow. Ok. Haremos entonces nuestro... Nuestro mix. Mi querido Wolf, ¿por qué no llegan este tipo de equipos acá? O sea, realmente no nos interesa, no hay un mercado para ello. Falta de información. Solo falta información. Falta de información. Las primeras veces que yo hablé de estas máquinas, obviamente no había en el país. Ahora llegan las que son verticales. Después vamos a hablar de esta. Pero es falta de información porque la gente cree que lo único que necesita es una licuadora y una sumidora. Porque no tenemos esa cultura de buscar formas más saludables de hacer los jugos. No es cierto. Ahora espero que con este, tu programa, nos vea más de un comerciante. Claro. Y animen a traer este tipo de aparatos. O sea, no muestro marcas por una cuestión obvia. Claro. Pero si ustedes ponen licuadoras al vacío en Google, van a encontrar más de una y de todos. Y debe haber muchos más equipos también, ¿no? O sea, no solamente para hacer cosas extraordinarias también, ¿no? Sí, sobre todo para que mantengas la calidad del alimento. Esta es fenomenal para, especialmente cuando vas a usar hojas verdes. Por ejemplo, perejil, espinacas, esto le saca el jugo de una manera maravillosa. Tengo un amigo que se hizo un jugo de espinacas en una licuadora y era una masa que no sabía cómo tomarla. Pero aquí le sacas literalmente el jugo. O ponle menta, por ejemplo, y vas a ver jugo de menta. Delicioso. Ah, bueno, vamos a hablar de esa máquina. Eso es lo que vamos adelante. Vamos a preparar el primer jugo. Ok. Jugos de sandía mix. Ok, necesitamos meter unas cuantas pedazos de sandía. Ahí te pido, me des una mano. ¿Qué le va a pasar a la sandía y al vacío? Sandía grande. Es un cuarto de sandía. Vamos a poner un puñadito de fresas, de frutillas. Y media libra de frutillas, dice, ¿no? Sí. Preparate, vas a tomar algo rico. Fresas. ¿Cuál es la diferencia entre frutillas y fresas? No, no. Dependiendo del país. Del país, ¿no? Sí, sí. Vamos a poner limón. Ya. Más o menos esta cantidad. Ya depende de gusto. Ahorita estoy haciendo de manera general. Es jugo de limón purito. Puro, sin agua. Sin agua. Ok. ¿Está bien esta que tiene sandía? Más, métele toda. Todas. Aquí voy a poner la cosa. Ya, perfecto. Voy a alistar poco a poco. Ahí, con confianza. La sandía es, es uno de los, debe ser una de las frutas que tiene más agua, ¿no? Sí. Sí, pero además tiene citrulina. Ya. Por ejemplo, los que hacen, los que van al gimnasio, consumen citrulina extra para que su circulación esté más, ¿cómo te puedo decir? Para que tenga una mejor circulación. Ya. Para que transporte los nutrientes después del ejercicio, etcétera. La sandía es maravillosa en citrulina. ¿Lacamos más o está bien toda? Ya. Ups. Vamos a tener. Creo que, o menos. Ahí hay que. Eso es, métele ahí una cortadita y para hacer campo. Claro, podía, podía explicar. Sí, estoy diciendo el corte pescado, hermano. Podría saber, lo metieron en la licuadora. ¿Y qué pasa con eso? O sea, obviamente, si lo liquidoas, que es triturar prácticamente, lo oxidas muy rápido, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? Ahora sí. Ahora vamos a agarrar. ¿Jengibre? ¿Jengibre? ¿Cuánto? A ver. Tenemos dos colgaditas de jengibre. Con jengibre tienes que tener cuidado porque hay gente que es sensible el jengibre. Le puede doler el estómago, puede darle acidez. Ya. Pero a ver, bueno, como estamos haciendo bastante cantidad. Todos van a probar este juego por las dudas. La verdad, mucha gente tiene mucha fe al jengibre, ¿no? O sea, ya es un gran antiviral, pero maravilloso. O sea, para los resfríos, hacete un matecito de jengibre, una agüita de jengibre. ¿Y cómo se hace el matecito de jengibre? ¿Solo hay que hervir el jengibre en una...? No, no, no. Mucha gente lo raya. ¿Ya? Lo raya y lo deja una noche. También puedes agarrar este jengibre, ponerlo acá y después colarlo. O utilizar esto. Ya. Aquí vas a tener el puro, el jugo, sin desperdiciar. Una maravilla. Ahora, perdón mi ignorancia, pero ¿dónde venden jengibre? En los mercados. Así, tal cual. Sí, sí, sí. Denme una libre de jengibre, ¿sí? Sí, 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 claro. ¿Y dónde? Pero pues en la caserita. Me voy a lo único. No, pero ¿cómo me voy a ir a la casa de papas, digamos? No, ni en la casa de frutas. ¿Venden? No, no, no. ¿Quién vende la casera? Está junto con las verduras. ¿Sí? Claro. Un pedacito de jengibre. Ahí. Vamos a tapar esto. ¿Y es bueno el jengibre combinar con canela, Wolfgang? ¿O no? La canela es maravillosa. Pero ya tengo gente que prefiere solo el jengibre por una cuestión del gusto, ¿no? Ok. Pero la canela es un súper alimento también. No, no, no quiero matarte mucho, mi querido Wolf, pero la fama que tiene el jengibre de sabor no es muy buena. Ahorita vas a probar puro. No, pues no, yo no quiero averiguar. Ya está bien. Vas a ver es otra cosa. O sea, igual pues tomas y quieres ahorita podemos hacer juguito de... No, 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 ese es el paso. Pero vamos con esto. Vamos a quitarle primero el aire. Ahí está, le está quitando el aire. Si te fijas, si te fijas, hay unas burbujitas acá. Oye, es cierto. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Está, lo está, está... Ya te gusta absorbiendo todo el aire que está de más para que no se oxide al momento de procesarla, ¿no? Claro. Si te fijas, aquí tiene otro aparatito. ¿Qué es eso? Esto es... Ese es... Esto es para que tú le saques el jugo, por ejemplo, tengo este recipiente que tiene esta tapa. Sí. Entonces yo conecto y una vez que ya está listo mi jugo para llevármelo al trabajo donde fuere, también le quito el aire. Ah, caray. Ah, ya entiendo. Y me dura más. Claro, totalmente. Ya te digo, me gustan las ñañacas, oye, me gusta mucho este tema de tecnologías. ¿Dónde pones? Vamos por ahí. Ok. Entonces, tranquilo, Freddy, no es picante el jengibre, vas a probar, es muy rico. Todo el estudio va a probarlo. Sí, sí, sí. Porque combinarlo el jengibre con canela como mate creo que también resulta muy bien. Y automáticamente la máquina le saque, o sea, para cuando ya termina... Sí, ahorita yo lo echo en modo manual, cuando tú lo pones en automático, aspira, hace, te echarla, todo. Todo. Ahí está. Esta se autolava, además. ¿Se autolava? Sí, mira, aquí tiene uno que dice clean. Oye, es cierto. ¿Qué? O sea, te se casa contigo, o sea, ya que... O sea, te echarla, 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 te echarla. ¿Volumen de la sandía? Claro, pero... Claro que no pueda. Una buena máquina alemana. Ok. Suena mucho menos que una licuadora normal, ¿no? Sí. Eso es algo, hay unas que tienen una... como una tapa que te aísla del sonido, justamente. Esas están por los 500 dólares. Wow. Fácil. O sea, piensen, que nomás seguimos con la moledora de batán, o sea, es buena esa, pero te quita tiempo. Sí, ¿no? Es natural, es natural. Es muy natural. Hay unas licuadoras que también son puestas de sopa, te hierven los vegetales, les quita el aire, los hierve, los licúa y ya tienes tu sopita caliente. ¿Sopa de verduras? Sí, sí. ¿En serio? Maravilloso, hermano. O sea, que esa es mi próxima adquisición. Al año viene con esta licuadora. No quiero regalarle su olla a presión, estoy en otra. Olla de presión no es lo más adecuado. No. Porque hace pomada, igual un microondas, hace pomada al alimento. Lo peorcito que puedes usar es un horno a microondas, lo peor. Entonces, ¿a poco la olla a presión? Tampoco, tampoco. Uy. Sonido. Ahí está. Uy, uy, uy. A ver, voy a pasarle los vasos. Vasitos. Mira, una sandía en una licuadora normal, tanto tiempo ya se hubiese oxidado y se hubiese... Te das cuenta en el color, son mucho más vívidos. O sea, ahorita no tanto porque hemos mezclado otros ingredientes. Pero el color de esta película. Vamos a servir. A ver, ahí está. A ver, probarlo. Lo voy a probar, lo voy a probar. Primero voy a pasar a Freddy. Ahí está el mix. Está el mix. Mix de sandía, que tiene frutilla, ¿no? Que va a ser bastante dulcecito, seguro. Sí, sí. No, sandía. Después. Y tiene jugo de limón que le va a dar un toque bastante interesante y el jengibre. La verdad, de todo lo de acá, el jengibre es el que me asusta. Le doy a Freddy. Bueno, es la hora de la verdad. Más, más, más. Pasado el jugo. 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 No va a alcanzar los vasos, joven. Alcanzar todos. A ver, vas a decir que reciclar después los vasos. Ahí está. Aquí les paso el jugo a todos, señores. Alan, para ti. Gracias. Ahí está. Estás tomando un súper antiviral. Antiviral. Aparte que tiene full propiedades nutritivas. Vamos a ver todo si no. Y aquí viene esto, ¿no? O sea, ¿esto puede reemplazar un desayuno? Después voy a hablar de eso. Ya. Pero para un desayuno necesitas tener la energía suficiente para empezar el día. Entonces ahí es recomendable, no sé, pues una mezcla con, ¿cómo se llama esto? Avena. Avena. Con plátano. Sí. Con babaya. Entonces, aparte que es muy nutritivo, es bastante agradable. Te está dando carbohidratos también complejos por el lado de la vena. Y vas a tener fuerza, energía y lo que necesitas. Te vas a casar, Alan. Me voy a casar. A ver. Ay, ay, ay. Adrede, lanza. No vale eso. Eso es para dentro. Me voy a casar, me voy a casar. Aquí más le falta su jugo. ¿A quién le falta? Giovanni, Fabio. Ahí está. Ok, pruébele. Saludame, la verdad. Pruébele. Agarre un cachito. Huele muy bien. Para Giovanni. Ya te digo, tal vez, ahora pues un buen pedazo de jengibre. Para ti de pronto quisieras empezar con menos. Con menos. A ver. Huele muy bien. Aquí tenemos también para vos, Bert. Ahí está su vasito. Gracias, salud. Salud. Salud en su casita. Primer jugo. ¿Qué tal? Está rico. Deli. Y eso que no está fríecito, ¿no? Está súper, Deli. ¿Sientes el jengibre? La verdad no sé porque nunca he probado jengibre. ¿Hay algo picantito? ¿Ese es el jengibre? Sí. Es que si no estás acostumbrado al jengibre, te parece fuerte. Pero hay gente que le pone jengibre porque... Cierto, hay algo picantito. ¡Pum! Te dispara el jengibre. A veces es bueno. Te hace entrar en calor el jengibre. Cuando consumes de más jengibre, hierves. O sea, te hace un calor brutal. O sea, hace de todo en tu cuerpo el jengibre. Es maravilloso. O sea, es jengibre. Así es como que... Y mira, ya te digo. Estás tomando un antibiótico que no es jarabe. Pero que es delicioso. Y esto es recomendable hacerlo una vez al día. Las veces que quieras. O sea, no te hace daño. Porque a veces, por ejemplo, tomar mucho jugo de naranja te hace daño. Se te puede soltar el estómago. Si eres sensible a eso. Pero bueno, que tomes... En vez de que tomes una Coca-Cola esto en las mañanas, tómate un jugo y estás hecho, ¿no? Totalmente. La verdad, 10 puntos. Yo soy muy, muy, muy complicado con estas cosas. Pero está muy rico. Bueno, sobre un vaso voy a aprovechar en tomar dos. Salud. Lo rico de esto es que es algo tan nutritivo, tan poderoso a su vez y tan agradable. Totalmente. Totalmente. Es bastante agradable. Súper agradable. Súper rico. Oye, tal vez, tal vez, combinando un poquito más, este, digamos, un poquito más de sandía y un poquito más de frutilla, tal vez, le da... O sea, yo creo que ya es a tono de cada uno, ¿no? O sea, tal vez... Sí, de pronto eres muy sensible al jengibre, entonces ponle un poquito menos. Claro, ¿no? No. Además que ahora hemos hecho una buena cantidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hemos usado cuarto de sandía. Sí, más o menos. Un cuarto de sandía. Un cuarto de sandía. Una libra de frutillas. Media libra de frutillas. Media libra de frutillas. Un pedacito de jengibre, que así dos pulgaritas. Dios, o sea, y esto es zumo, zumo. O sea, no, nada de agua, nada de nada. Cero agua. No, realmente muy bueno. Purito, purito. ¿Es bueno el jengibre en la sopa? Para los paseños que les gusta tanto la sopa. Bueno, o sea, el jengibre es bueno. Es siempre. Sí o sí, ¿no? Pero hay gente que de pronto no le gusta... En la comida china utilizas eso, en la comida japonesa, mejor dicho, ¿no? Cuando consumes tu wasabi, por ejemplo, o lonjitas de jengibre, es muy delicioso también. Eso ya viene procesado. Al gusto de cada persona. Sí, hay gente que no soporta el jengibre. No soporta. Claro, pero está muy rico. Pero ahorita te voy a... Vamos a hacer un tecito de jengibre. A ver. Pero ese es... Uuuh, o sea... ¿Y qué whisky es eso? Ah, porque mira, hay agua de jengibre y shot de jengibre. Uuuh, el jengibre va a ser la... Hoy vas a vivir con jengibre, Fred. Ese es muy buen, muy buen alimento el jengibre, ¿no? Ya te digo, es un antiviral, es un antibiótico, si quieres llamarlo. O sea, se encarga de los patógenos, ¿no? Si bien virus y bacterias son diferentes, entonces se encarga de ayudarte con el sistema inmune. Mira. A ver, entonces vamos con el siguiente. ¿Qué quieres, Fred? A ver, jugo de apio, jugo de pepino, agua de jengibre o shot de jengibre. ¿Por cuál vamos? ¿Por cuál vamos? Bueno, empezaremos con... Vamos a usar esto. Empezaremos con el apio. El apio. Ya. Muy bien. Háblanos de esa máquina. A ver, nos dijiste que esta máquina es extraordinaria para... Vamos a desarmarla. Ya. A ver. A ver. Ahí está. Lo la están viendo. Las que hay ahorita en el mercado boliviano son verticales. ¿Verticales? ¿A qué se refiere? A las que... Claro, o sea, tienen... Por donde impone los alimentos es por arriba. O sea, pero todo es vertical, mientras que esta es horizontal. Horizontal. Las que hay acá en el mercado, las que son las verticales, tienen solamente uno de estos y es de plástico. Ok. Hay horizontales como esta que tienen uno solo o tienen dos como este. Ah, ya. Pero este, por ejemplo, esta se caracteriza porque estos rodamientos, no sé cómo llamarlo, tienen por dentro magnetos. Ya. ¿Para qué es eso? Es para absorber más los minerales de los alimentos. ¿Así tal cual? Sí. Opa. Y la idea de esto es triturar el alimento, o sea, hace un prensado al frío. Ya. Y de esa manera también la calidad del alimento es espectacular. Aquí entonces, puro, puro también, puro jugo. Sí, aquí no, como verás, no estoy usando agua para nada. Para nada, no, nada. Salvo el de la agüita que vamos a hacer, ¿no? El agüita de jengibre. Claro. Y... Pero bueno. Miguel Bolman, ¿cómo sabes de este? ¿Qué es así? O sea, ¿cómo te venden este...? En internet, ¿cómo lo encontramos? O sea, no entiendo, digamos, o vas a una casa donde venden esto, ¿cómo sabes que tiene el magneto para los minerales? Ah, no, porque es propio de esta marca. Ah, ya. Hay otras marcas que tienen igual dos rodillos, pero no tienen magnetos. Ah, ya, ok. Ya es una cuestión de competencia en el mercado. Entiendo. No, pero sí, si tú pones en internet juguera lenta o slow juicer en inglés, o masticadora lenta, te van a salir todo este tipo de máquinas. Ok. No son baratas, pero ya tengo las verticales, las encuentro desde 50 dólares. Claro. Obviamente hay precio y precio. Las que le llaman sumidoras, ¿no? No. No. No, la sumidora es una cosa y la juguera lenta es otra, que también hay vertical. Ah, ya. No, que igual puedes ponerle una manzana entera, como hay otras que tienen una boquilla chiquitita, que esas son las que hay en Bolivia, que son medias delicaditas. Sí. Pero estas son semi-industriales. Semi-industriales, claro. Ya, entonces. Ahora te voy a mostrar. Ahí está. ¿Dónde lo colocamos? Haremos campito. Vamos al campito. Ahí está. Vamos al siguiente jugo. Vamos con el jugo de apio. Lo colocamos acá. Ok. Vamos a ayudarle. ¿Dónde lo colocamos? Por acá. O sea, necesitamos. Me han hablado muy bien del apio siempre. ¿Qué pasó? A ver. No sé qué han hecho. Ahora sí. Es un poco pesado. El jengibre. La cúrcuma, cuidado. La cúrcuma. Ya está. ¿No queda el jengibre? ¿Qué es eso? Cúrcuma. Esto es cúrcuma. Eso es cúrcuma. La cúrcuma es igual maravillosa. Vamos a hablar después de eso. A lo que necesito acá es para sacar la pulpa. Vamos a aprovechar esto de acá. Ya. Como verán, a mí me gustan las niñacas. Ajá. Este es apio. Y me he conseguido también una bolsa sellada al vacío. ¿Me ayudas? ¿Dónde? ¿Dónde consigues esto? Eso es lo bueno de tener familia en Alemania. Vas y ves todas las curiosidades y aprovecho de traérmelas. Ah, bueno. ¿Esto te han enviado de allá? Yo me la he traído ahora en el último viaje. En el último viaje. Ahora, apio. ¿El apio o la bolsa? Apio. Lo ideal del apio es tomarlo en ayunas. Ya. O lejos de las comidas, a unas tres horas, dependiendo qué comida consumes. Pero supongamos que tomas en ayunas. Lo ideal es que tomes en la mañana, por ejemplo, medio litro de agua con medio limón de los grandes, exprimidos. Solo agua y medio limón. Media hora después, lo ideal es que tomes medio litro de apio puro. Si eres estreñido, va a ser tu gran bendición porque te va a mandar al baño a la media hora. Y vas a botar todo porque las sales que tiene el apio son tremendamente especiales para convertir al virus de Epstein-Barr, que es causante de muchas enfermedades. Y es de eliminar toda la parte, llamémosla así, de ese tipo de virus y bacterias que hay en el organismo que son silentes. De pronto tú tienes, esto ya puede ser un poco controversial, de pronto muchas enfermedades que se les atribuyen a otras cosas, se puede curar simplemente limpiando el hígado y este es un gran limpiador del hígado. Es cierto, o sea, estaríamos realmente utilizando la tecnología, ¿no? Y para lograr conseguir un gran beneficio natural. Claro, si te fijas, muchas medicinas se basan en insumos de la naturaleza. Totalmente. Aquí estás tomando esto puro. No con agua, no con miel, no con zanahoria, puro. Netamente, no hay que mezclar. Para tomarlo en ayunas, no mezclar. Si después quieres hacerte con zanahoria, ya es tu asunto. Porque yo creo que toman jugo de apio mezclado con zanahoria y manzanas. Sí, es muy común eso y eso es saludable. Pero el apio puro con fines desintoxicantes y de limpieza del hígado debe ser puro total. Puro total. Si no tienes esta máquina, usas la licuadora sin agua, solo hasta que se vuelva una masa. Y después eso, ponerle una bolsa y prensarlo. Claro, no puedes usar agua. Nada de agua. Ok. A ver, vamos a probar. ¿Está enchufando? Está enchufando. A ver. Sí, está enchufando. A ver. ¿Cuánto de toda la bolsa? Mira, sin esfuerzo. Mira, con un dedo puedes hacer el apio. ¿Toda la bolsa de apio? Vamos a poner unos cuantos. Ok, voy a pasándole. A ver, y está sacando. Y esto es apio. O sea, puro, puro, nada de agua, nada de esas cosas. Y estás sacando el jugo a jugo. En estos también puedes sacar el jugo de almendra, ¿no? Te hace, te puedes hacer almendras aquí. Puedes, por ejemplo, poner el plátano congelado y te hace como una especie de heladito. Delisa. O sea, la cara de Freddy es increíble, así de, necesita esa máquina. ¿Por qué sale por dos lugares? Porque por un lado sale la pulpa y por otro lado sale el jugo. Ah, ok. Siempre chorrear al principio un poquitito. Ok. Después vas a ver que solo sale la pulpa. ¿Tú dices cuánto más? Recomiendo para los que son nuevos en el jugo del apio. Lo consuman puro, sin hojas y además fríecito. ¿Congeladito? Congelado no, sino refrigerado. O sea, fríecito. Ah, entiendo. Porque es un sabor muy fuerte. Hay gente que le gusta de entrada el sabor. Hay gente que dice, guácala. Pero después te acostumbras. ¿Qué vas a decir? No, es verdad. Claro, es que es nuevo para ti. Yo te voy a dar todo el margen de la duda, Miguel Wolfgang. Porque la verdad, muchas de las cosas que consumimos son cuestión de gustos adquiridos. Absolutamente. Y es real. Entonces, a mí no he conocido a una persona que me venga y me diga que la cerveza te ha gustado desde el inicio. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que en vez de una buena cerveza, como dirían, mil veces mejor, acostúmbrate. Al delicioso jugo de apio. Pero claro, hay gente que me dice, ponte, hago de cuenta que estoy tomando una especie de gazpacho frío, de una sopita fría. Claro. Porque separan mucho el vegetal de la fruta. No, tenemos muy marcado el consumir cosas dulces. Sí. Y tomar una descoz, dices, guá, no. Ahora, ponerle dulce a esto no va, ¿no? ¿Ah? Ponerle algo dulce. No. Con fines de limpieza desintoxicante de hígado. Nada. Ni agua, ni menos azúcar, por supuesto, nada. Así, purito. ¿Y cada cuánto tiempo habrá que hacer este tratamiento? Eh, yo lo tomo, eh, tómalo como parte de tu vida. O sea, uno al día. ¿Se puede? Mínimamente. O sea, si tomas medio litro al día, te estás haciendo un gran favor, ¿no? Después puedes entrar en desintoxicaciones más profundas. Pero, por ejemplo, cuando he dado al taller en Sucre, una señora, el día del taller a venir con helicobacter pylori. El día del taller, del inicio del taller. Ya. Me he dicho, ¿cómo es? ¿Hago o no hago lo que me ha recetado el doctor? Le digo, mira, yo no soy quien para decirte eso, ¿no? Pero sí te recomiendo que tomes un jugo de apio en ayunas durante una semana y te abstengas de esto, de esto, de esto. Al viernes siguiente, cero helicobacter. Cero. Solo con jugo de apio. Solo con jugo de apio. Mira vos. Y casi una gran mayoría tiene justamente. Todos tenemos helicobacter. Lo que pasa es que cuando la población y la cepa empieza a crecer. Claro, ahí es el problema. Es cuando empiezan los problemas. Pero el helicobacter es parte de tu microbioma, de tu microbiota, ¿no? Entonces, y normalmente se comete el error de querer matarlo a la mala y donde estás matando también a las demás bacterias buenas que tienes. Entonces, cuando este es un antiviral, este es un antibiótico natural y aparte que tiene unas sales que no vas a encontrar en ningún otro producto. Esto es maravilloso. Yo recomiendo a la gente que vea el material de Anthony William, más conocido como medio medical medium, médico medium. Ya. Pero es, para mí es el top. Realmente es el top y lo recomiendo. Creo que con este más. Este más el último, porque ya te digo, esto no es dulcito, entonces tal vez se me asusten con el apio. Quiero ver, ¿está listo para probar? Este es un gran antiviral, ya te digo, es maravilloso y yo lo consumo diario, todos los días, y hacía bastante tiempo que lo consumo y lo recomiendo, y recomiendo que sea parte de tu vida. O sea, en vez de que la mañana lo primero que tomes es un café, no, tomate un jugo de apio. Un jugo de apio. O sea, tomate en sus previsiones. Es porque la gente está tan sucia por dentro, a nivel bacterias y eso, que la gente que comienza al apio, por lo menos durante una semana los manda al baño a la media hora. Pero así como reloj, botas, todo lo que tienes. O sea, te digo, si eres un estreñido o una estreñida, amiga, amigo, no estoy viendo a la cámara, estoy viendo a la cámara. Es la preferida que diga eso, que diga a ver quién de ustedes es estreñido. Salgan del clóset. No es malo decir eso. Es malo, no, no. Más bien, es bueno que uno se informe qué hacer. Claro. Esto en dos esquinas lo manda al baño. Pero es muy bueno hablar esto, Miquel Bolvan, porque mucha gente cree que el sobrepeso que uno puede llegar a tener cuando no es que estés muy obeso, no, se lo tiene porque tienes en tus intestinos, pues, heces, ¿no? Sí, de entrada tienes, obviamente. Claro, y te sacan muchísimos, hasta kilos. Sí, pero eso es lo de afuera. Pero hay virus, por ejemplo, en el caso del virus Epstein-Barr, como menciona este doctor, y otros que ni siquiera conocemos, que se impregnan, se meten en el fondo de tus órganos, por ejemplo, en lo más profundo de tu hígado. Y solo este tipo de productos de alimentos naturales los va sacando poco a poco, pero debes ayudar a tu cuerpo. De nada te sirve que te tomes esto y media hora de esto le metes una pizza. No, claro, no tiene sentido. Claro. Tú vas a fasear. Demonios. Claro, entonces tienes que ayudar a tu cuerpo a limpiar y esto es un gran desintoxicante natural, barato, asequible y maravilloso. Totalmente. Ahora, en cuestión de alimento, esto ayuda muchísimo. En cuestión de alimento debe ser muy bueno, porque lo verde siempre es muy bueno, ¿no? Sí, cada vegetal, cada fruta tiene sus propiedades y este ya te digo es un gran antiviral poderoso, especialmente para combatir el virus de Epstein-Barr, inclusive para combatir estreptococos y otro tipo de bacterias que no son saludables. Si tú tomas esto una semanita mínimo y te abstienes del gluten, por ejemplo, chau jaquecas, chau jaquecas, chau jaquecas, en dos esquinas. Pero la gente, ya te digo, es difícil terminar de romper el hábito y cambiar a un equilibrio. Y para la migraña. Claro, sí, sí, por supuesto. Pero ya te digo, tienes que detectar qué es lo que te causa también esa migraña. ¿Te paso a Freddy, por favor, para que pruebe? Ahí recomiendo que prueben nomás para que no hagamos una mezcla con la sandía y todo eso. Sí, porque... ¡Ratito! Si me debaste de hacer unos cortes. Ahora el de... Solamente... Problemas técnicas. Que coloca Fabio. Problemas técnicas. No va a colocarlo en un ratito. Probable, probable. A ver. Solamente es para que prueben. A ver. Vamos a probar. O sea, ahorita no... Huele, para que sepan, el olor es... Apio. Es apio. Me llama la atención que haya salido esa calidad de jugo. El color es extraordinariamente increíble. Y hemos dicho solo... Mira, 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 mira el color original y mira la calidad del jugo, del color del jugo. Vamos a compararlo. Mira. Mira. Impresionante. Yo te he escuchado en uno de tus programas que el tono de verde implica... Una calidad de... Del vegetal o de lo que estás comiendo. O sea, mientras más verdes, ¿no? Tiene muchísimo más... En algunos casos es por el tema de la clorofila. Sí. No, por supuesto. Pero esa vivacidad, cuando no tienes un jugo oxidado, como lo hemos mostrado ahora con la licuadora al vacío. Los rojos son súper rojos. ¿Me entiendes? Con todos los antioxidantes del caso. Es maravilloso. Es otro nivel de hacer jugos. Sí, totalmente. Ya. Probálo. Salud, compadre. Salud, salud. Salud, salud. 3, 2, 1, vamos. Póbalo nomás. Ya te digo, tiene un sabor muy fuerte. Muy... Oye, no. Está rico. A ver. La verdad, esto creo que lo debo gracias a mi abuelita. Sabe a sopa. Sí. Sope. Sope de verdura. Claro, si te gusta el gazpacho, te va a encantar. Con esto tal cual. Tal cual. Sopa de verdura parece un poquito. Sí, sí, sí. Porque puedes ponerle ahí, por ejemplo, tomate. Si te haces una sopa, y es un gazpachito. Y si tomamos todo, ¿puede causarnos algún problema ahorita? Eh, yo recomiendo que solamente lo prueben ahorita, porque acabas de tomar un zumito de sandía con otras cosas, entonces no mezclaremos solamente para probar. ¿Después de cuánto tiempo? Unos 15 a 20 minutos. Ok, entonces. En unos 15 a 20 minutos te lo puedes secar. Ok, entonces esto lo voy a dejar para más adelante, me lo voy a guardar. Pero ya sabes, en ayunas, medio litro. ¿Medio litro? Medio litro en ayunas. Si eso te manda al baño y no lo aguantas, ya baja a 0.4. Ya, entiendo. Pero la idea es que mantengas un mínimo de medio litro. Ok. Mínimo. Mínimo. Al día. Ok. Más o menos eso, ¿cuánto equivale de apio? Dependiendo del apio. Pero cuando compres un apio, trata de que sea así, firme, grueso. Claro. Porque hay unos que ya parecen gomas, ¿no? Sí, sí, sí. Que se doblan. Ahí ya le estás que ya han perdido, ya significa ya están pasados, ya han perdido muchos nutrientes. Cuando consigues estos poderosos, de un manojo te sale medio litro fácil. Medio litro. ¿No? Y no es caro. No, no, es. Encuentra en 6 pesos el apio. De 6 pesos para arriba, ¿no? Dependiendo de dónde compres. Claro. Pero no, o sea, estamos hablando de un gran alimento, ¿no? Ya no, ya. Y además, una vez más, es un antiviral también. No sé. Esto te va a ayudar mucho también. En vez de que te compres antivirales en fármacos, obviamente tienen otras funciones. Claro. De manera preventiva. Funciona muy bien. Con esto estás a un lado. O sea, de manera preventiva, extraordinario, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, vamos con el siguiente. A ver. ¿Qué prefieres, Freddy? ¿Hacer agüita de jengibre o el shot? Esto tienes que limpiar. ¿Has que limpiar? Sí. Ya, párselo. A ver, después de lo que vamos... Hubo un corte, no. Podemos ir a una pausa. Vamos a una pausa mientras se arregla todo. Una pausa chiquita y luego volvemos, porque realmente está muy bueno el programa. Me encanta aprender muchísimo. Pausa y volvemos.